Hoy os vengo a hablar de este perfumazo que me enviaron desde Arabian Auras para probar y que ya lo quiero en grande. Este perfumazo se llama Jamela Jamela, no sé cómo se pronunciará, y es la casa de Matín Martín. Bueno, me lo he echado y estoy maravillada, es preciosísimo. Es un perfume floral que sale con grosellas negras, lleva flor de azar del naranjo y va bergamota. De corazón lleva la nota de maracuyá, súper tropical, lleva jazmín, lleva nardos que se notan así como súper finitos, esos nardos que no son tan punzantes, es como muy fino. Y esto seca con vainilla, súper dulcecito, muy almizclado y también amaderado con el cedro. Al llevar la nota de nardo, la nota de jazmín, aunque yo lo siento mucho más fino, no para mí. Aunque lleva la nota de nardo y la lleva de jazmín, al llevar la nota de jazmín, la nota de nardo, se siente sobre todo muchísimo la nota de flor de azar del naranjo. Es un perfume que te puede recordar, si te gusta muchísimo, ese perfume estilo pues esos nardos avainillados, My Way, Linterdit, de ese estilo, si te gustan, te va a gustar este perfume. Es por daros un poco de pautas de a qué podría, en qué línea nos estamos moviendo. Aunque os digo que este perfume me gusta incluso muchísimo más el perfume de My Way, porque lo noto un poquito más suave, porque al final este perfume me ha llegado un poquito a cansar. De hecho, siempre os he dicho que me gustan muchísimo más los flankers de My Way a My Way. Pues en Yamela, jamela, pues os vais a encontrar unos nardos muy bonitos, cremosos, un jazmín precioso, una flor de azar muy bonita. La nota de maracuyá no la siento tanto. Y bueno, pues eso os cuento este perfumazo que me encanta, que es mi perfume de hoy y que vamos, que me encantaría tenerlo en grande también. Y sabéis que tenéis un código de descuento si vais de mi parte, de un 5% creo que es, o sí, un 5% creo que es. Y sígueme para más y no te pierdas nada, barático. Y sígueme para más y no te pierdas nada, barático.